Música Continúan los paseos de verano durante este 2015 en el Centro Recreacional Don Yayo. En esta oportunidad es el turno de los diversos centros de adulto mayor de la comuna, quienes disfrutaron de este espacio de diversión. Me parece fantástico porque es una distracción para todos los adultos que en realidad la casa, en vez de estar vegetando, están disfrutando. Es conveniente para nosotros las personas de la tercera edad, una porque uno se junta con sus padres y una actividad que es gratis, que una vez no tiene presupuesto como para hacerlo, es que es maravilloso. En el lugar, el municipio realiza actividades como manicure, pedicure, masaje facial, mesoterapia, peluquería, zumba y piscina, en beneficio de entretener y aportar con estos servicios de forma gratuita. Bueno, esta actividad está dirigida en un día completo de esparcimiento y recreación para nuestros adultos mayores, nuestras organizaciones sociales, que son más de 220 clubes que tenemos hoy día en Maipú. Y que la idea es que puedan tener un día de recreación, que puedan pasarlo bien, disfrutar junto a su directiva y disfrutar de sus socios de cada club. Acá tienen entretención todo el día, hay también talleres dispuestos, acá tenemos por ejemplo manicure, pedicurista, reflexología, de esa manera también ellos pueden tener un día de atención propiamente tal, embellecerse y disfrutar de un día de camping junto a su familia. De esta forma, Maipú continúa disfrutando del verano con una serie de actividades para toda la familia. ¡Gracias!